Estoy llorando, parece que el juego es lo que hay. Bueno, por aquí me encuentro juntando un jueguito, porque hay... Y ahora la bienvenida a todos los amigos suscriptores y amigas suscriptoras, verdad? Por aquí juntando un jueguito. Algo me costó prenderlo, pero ya lo prendí, mira. Hay un poco de brisa. ¿Y sabes qué vamos a hacer nosotros aquí? Vamos a cocer café. Vamos a asar unos plátanos en brasa. Así tiene que ser, mire. Ay, Mari, pero... Es que ese es el tilingüilote, dijo, no, no... No, pero no se le va a pagar. No, no se le va a pagar. Para tortar tortillas. Para que hacha, pues mire, ve. Pura leña de la ural, mire. Chulada, mi herida. Chulada. Aquí hay ellos en miel también, mire. Pues aquí los encontramos debajo de un... No, no es uno, son... Tres, cuatro. Son cuatro palos de tamarindo que están juntos, mire. Feliz a los cuatro. Mire, cuatro palos de tamarindo. Cuatro palos, pues, cuatro palos. ¿Y sabes qué? Estos palos de tamarindo, ¿sabes qué? Son más viejos que yo. En serio, si se ve, fíjense que también estuvo. Incluso, pues, este... Allá está uno, aquel de allí, mire. Se cayó. Que se cayó porque es de viejo. Supuestamente fue el primer palo. Ajá. Ya está bien esta madera, ¿servirá usted? Eh, la madera de tamarindo. Ajá. Estos palos están bien, hermosos. Posiblemente sí sirvan, pero... Se saca lo que es este... Cuadrado, con motosierro. El cuadrado le hace base de cemento para que no se arruine. Pero ese de allí, mire, Mario. Ajá. Y de los amigos suscriptores también. Ese de allí está bien rectecito, mire. Está bien recto, mire. Ajá. Yo a mí me gusta sacar madera para casa. Y, lastimosamente, pues, como dan fruta, no lo... No se puede. Usted siempre practica de madera de casa, mire. Sí. Es que a mí me gusta ver los palos así, pues... Solo pienso en cosas de... En la frescura. De cosas. De... Solo me dan ganas de como... Ni puedo, pero solo... Solo... Me gusta ver las casas con madera... Me está llegando un hito. No, hombre, Mario está mojado. Está mojado, pues no ha llovido. No. Dijo Brian. Dios, es más grande que usted, mire. A mí está bien. No le ponemos esto. Lo único que las piedras no las tenemos bien ubicadas y se van a calentar. Sí. Encima de los palos ponemos una bollita. Ah, también. Nosotros aquí no vamos a andar con tantos micos y peritos. Miren. 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 Cuidado, me lo voy a poner una... Una astilla. Y está fino, miren. Miren, miren, tiene el corazoncito rojo. Sí, viene que va a ser bueno para... Sóplelo. No vayan a encendiar toda esta zacatera, no todos. No, pero como estamos cerca del río. No, sí, va. Y andamos también, este, agua. Aguita. ¿Se nos acuerdan qué es? Yo quisiera, tengo curiosidad, ir a ver aquella calcita, miren que... Como lo están construyendo, yo solo ando viendo, pues, donde construyen. Quizás me voy a hacer yo, quizás, de esas que construyen casa. Ah, usted va a hacer, este, albañil. Albañil la voy a hacer yo. Vamos a ver. Vamos. ¿Y ahí puede ver el bolsón y el agua? Yo también, aquí no pasa nada. Nos vamos a dejar. Espera, le voy a poner este río aquí. ¿Más lejos? No. Vamos a poner atrás. Ajá. Pónganlo a recarame. Sí, sí. Se nos ha salido algo, 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 algo daño. Algo daño nos ha salido este William. Sí. Sí. Mire, pues, qué hermosura, ve, conacaste, ese. Mira, ahí se encuentra un palón de conacaste, mire. Mire, qué grande túnelas. Y mire hasta dónde viene la raíz, desde allá. Este raíz de él. Sí, mire, qué chica. ¿Y sigue? Más para allá. Es hasta por allá, ve. Ajá. Y luego lo hace así, caminando. Este aquí no se puede dejar alabanza, no lo quiere cantar. ¿Crees que pueda? Me imagino que sí. Mire, ya va a haber fruto también para las chachas, para las chontas, para las quintotas, para toda clase de pajaritos. Así es. Mire. Están floreando los palos de... De... Tíguilote. ¡Hijuy! Tíguilote. Como que cuando uno las tornó, le dije... ¡Hijuy! Sí. Mire, bien bonito aquí, bien plancito, mire. Sí, bien. Bien bonito, sí. Bueno, ¿y los caballos que usted dice que su papá tenía? Bueno, pues para algunos que van a ver los videos y van a ver y preguntarse dónde anda ahorita yo, pues allí les voy a decir que aquí ando yo con la Maricela. Pero algunos ahí se van a preguntar y ese terreno de dónde es a dónde es. Ahí les voy a dejar a ustedes. No, yo y usted y William, vamos tres. Ajá. Y el camarógrafo. Y el camarógrafo. El de la cámara. Sí. Ajá. Pero con el único detalle, verdad, de que William, pues, no más solo se... Lo presentó. Lo presenté. Para que lo conocieran sus amigos. Pero no mucho le gusta. Tiene razón, ¿verdad? Sí. Así es uno al principio. Así es. Y yo no creo así, yo tengo pena, pero allá ando, pues, para que esté ahí. Pues, ande con compañía mía, pues, aquí andamos con la... Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Mire, pues, por aquí andamos en este terreno. Ajá. Y ustedes, algunos van a preguntarse de quién es este terreno. El para allá, ese para allá, miren, pues, allí les voy a dejar a ustedes de ver ustedes. Porque no, yo creo que no se puede decir de quién es el terreno. No se puede. No se puede. Algunos lo van a conocer. No es de nada. Y hablando de conocer, miren, aquí en el monte hay comida mucha. No solo para los animales. Los chilolos, los chilolos. Hay chilolos también. No crean que el invierno los trae comida para todos. Sí. Mire que está allá esa piedrita. Ah, ya no digo nada entonces yo. Yo no quiero esa piedrita. Ya no digo nada porque decirle, digo. No, pero como esta casita ya está aquí, ya tiene dueño, ya la piedrita también. Sí, ya tiene dueño, sí. Mire qué bonita pasa el caso. Para piedra de moler. ¿Será que por eso lo siento? Mire, voy a poner por aquí el hierro un lugar de ahí. Sí. Esa piedrita. Una persona aquí. No, yo, yo, aquí es así. Yo como esto tiene que, bueno, yo así le agarrar así. Ajá. O aquí para allá. No, aquí es así. Aquí es la punta. Ajá, es aquí así. Aquí así le... Solo falta la manita, pues la manita. Vaya, pues sí, la manita, pero ya no es necesario. En, este, abordarla y así. No, pues sí. Bueno. Así está el detalle. Yo le puedo tomar la venda. Verdad. Mire, pues qué bonita tienen construida todo esto. Mire, humildemente, pero bonita. Yo quisiera una casa así. ¿Quiere, votemos lo que tenemos y hacemos una de esas? Mire, qué fresura. Y nosotros lo metimos. Pachándolos, ven a sacar los dueños de aquí. No, porque además de eso es de un persona que aquí. Sí. Son personas humildes también y saben de aquí. Sí, es mi sobrinito el que va a vivir aquí. Ajá, sí. Pero uno aquí anda... Aquí anda, pues. Anda curioseando. Anda curioseando, pero ya le pedimos permiso. ¿Sabes cuál es la desventaja? Ajá. ¿Qué? Yo veo que... Como que se le ha picado la madera. La maderita. Este no le echó de una cosa que le echamos nosotros a la madera. Mire. ¿Se acuerda? Aquella se rinde corcojo. ¿Se acuerda que nosotros le echamos algo a la madera? ¿No se acuerda? Bien. Ajá. Mire qué bonito. Ajá. Y después tu madera está rara, está ingrato. No, pues claro. Bien bonito. Ay, venga. Ve. Aquí estoy, miren, la puerta estoy. No, hombre. No ando invadiando mucho. Aquí junto. Juntos los dos. Juntos los dos. Mire, venga. Aquí se llevó una... Aquí se fue en el lodo una semilla, una raíz. Raíz a ver de qué, miren. Y he echado raícitas con la humedad. Ajá. Miren. Ah, pobrecita, miren. Pero ahí va a vivir. Sí. Vaya, miren, qué. Qué inteligencia, miren, porque estos no son adobes. No, esto... Vaya, para los amigos, que vivieron en casas embarradas. Saluditos, muchachos. Esta es una casa embarrada, no es una casa... Es una casa de lodo, pero no es una casa de adobes. Sí. Es una casa embarrada. Imagínense, el muchacho este puso los cuatro esquineros, los cuatro horcones. Luego, aquí no se alcanza a ver, pero aquí está uno amarrado, aquí está el otro palo. Aquí se ve el alambre del otro. Para ir, aquí medio se ve, miren, donde está un palo, miren. Este es un palo, donde van clavadas todas estas varitas. Van clavadas y clavadas y clavadas. Pero yo me acuerdo cuando mi papá... Vivíamos nosotros antes más pobremente, ¿verdad? Porque, bueno, incluso uno, pues, es pobre también. Pero, con esfuerzos y facilidades, uno hace adobes y en su casita hay adobes. Mi papá había hecho una casita embarrada, pero él la había hecho amarrada con vejuco. No era con clavo. Entonces, miren, pues, lleva vara clavada aquí y lleva vara clavada afuera. Entonces, el lodo se va metiendo en medio de las varas, pero el lodo va duro. Bien fijo ha quedado esto. ¿Lo quedó? Fijo. Ajá. Sí. Entonces, el lodo va a la mediación de las varas y así es como queda embarrada una casita. Sí, muy bonito ha quedado, muy bonito. Y, con las imágenes de esta casita embarrada y a la par, yo de usted y usted de mí, nos vamos a ver hasta en un próximo. Que Dios me los bendiga, oye, a toditos y a todas.